Listo grupo, vamos a iniciar con repeticiones para que se lo vayan memorizando. Les explico, 8 bloqueos, arriba, 8 puños, 8 bloqueos laterales y 8 abajo. Listo, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bloqueo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y márselo. Grupo, espero que les haya gustado, nos veremos en la próxima clase dándoles otra rutina diferente donde puedan ustedes ampliar la posibilidad de entrenamiento en sus casas o donde se encuentren ubicados. Listo, hasta la próxima.